¡Vamos! ¡Bien, Auti! ¡Dale, Uli! ¡Proba, probá! ¡Proba! ¡Ahí va! ¡Salile, salile! ¡Salile! ¡Fuerte, hijo! Tranquilo, patea. ¡Sanile, salile! ¡Buenas, Nico, buena! ¡Fuerte, juáles! ¡Dale! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Seguilo, chichol! ¡Seguilo, chichol! ¡Buena, papi! ¡Buena, vale! Máximo, atentos. Con los puños. Entramos. Ahora. Ahora. ¡Dale, dale! Franco, dale, dale. Dale, dale. ¡Dale! Dale, 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 dale. ¡Dale SANTO! ¡Bol Auti! ¡Bol Auti! ¡Ven, ven! ¡Cala, cala! ¡A salida! ¡Santo! 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 ¡Date vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Jugena! ¡No, se está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡No, está bien! ¡Está bien, la UTI! ¡La UTI! ¡Está bien! ¡Vale, vale! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Louti! ¡Muerda, Mási! ¡Vos vivo ahí, Másimo! ¡Vale, perro! ¡Dale, Uri! ¡Dale, Uri! ¡Vos, Louti! ¡Vos, Louti! ¡Jugá, Louti! ¡Vale, perro! ¡Vos, nada! ¡Dale, Louti! ¡Dale, Louti! ¡Dale, Santo! ¡El Uri! ¡Mirá, la Louti! ¡Mirá, el Uri! ¡Mirá, el Uri! ¡Mirá, el Santo! ¡No me ayudas a la Uri! ¿Cómo le pasan a la Uri? Sí, porque... No es para principales, me... Yo no he jugado con el puerto de ahora, ahora tengo... ¡Mirá, machado, profe! ¡Mirá, cobrado! ¡Mirá, pichas, pichuelas! ¡Vale, atrás, andá, pichas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Jugá, Louti! 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 ¡Jugá, apurá, apurá! ¡Apurá, apurá, apurá! ¡Louti! ¡Que lo comé vos! ¡Que lo comé vos! ¡Que lo comé vos! ¡Jugá, là, lá, lá! ¡Dale, Louti! ¡Abriste, abriste, Louti! Vos Lauti, vos lo comés Le ganás vos Le ganás vos Bien Matías Dale, dale, dale Buena, buena Dale Lauti Vos Lauti, vos, dale Santo Medio, el medio El medio Metela, metela, metela Volve, volve Vos Chincho Tocala Matías, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Entraba, loco Matías, salimos Dale, Matías Matías, salimos Dale, Matías Dale, Matías Salimos 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 Man 해서 Más Esp 있나 Másimo siempre lo mismo hijo de puta para Másimo para escucha el pibre hijo de mi puta porque lo que me viene ¿Dónde está ahí la barrera? ¿Dónde está ahí? Volvé, volvé, volvé ¡Volvá, volvá! ¡Tranquilo, Máximo! ¡Pará, Máximo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos, Máximo! ¡Martín! ¡Andá al medio! ¡Andá al medio! ¡Máximo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí a los cinco, eh! ¡Salí a los cinco! ¡Vamos! ¡Casame la campeona, Máximo! ¡Ah, está la mano! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, esto es! ¡Espera! ¡Vamos! 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 Vente acá, que te va a costar, que tú la estás poniendo a ver. Claro. Vamos, loco. Te comien a que camien a 2004.